¿Has empezado ya? Si Gerti mira Ay mira que gatito más lindo hija Y este Blacky Uy el Blacky me da miedo también Blacky Ay que me da a mi Mira Gert Vamos a ver por aquí si hay algo más Aquí están todos durmiendo Ven Ven acá Mira Ay que bonita esta tigra Hola bonita Mira Gert Ella pasa Toma Que rico Mira esta tortuguita Mira Gert Mira que gatita más linda El no le llama la atención Mira Gert Pero bueno eso es bueno Ay Mira que da miedo Eso le da miedo a mi marita Mira que bonita es que Eso es bueno Eso si quiere ella Gatito no Lo importante es que no le estires Uy la gata me ha metido mal a mi Mira Gert Mira Gert Mira Gert Con razón le da ella miedo Esto le tenemos que dar con tortugos Verdad Mi niña Pobrecita Le da mucho miedo Verdad que si Verdad que si carmina Dame de los gatitos Mira 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 la tortuguita que hay aquí Hola bonita Hola Hola A mi me da miedo también Mira Que porca mano tuve con los gatos Pues yo tengo gatos Tú lo sabes Pero es que Mira Vamos otra vez Mira Mira Ay que cosa más bonita Le da miedo No quiere saber nada No quiere Toma y no huele Mira que gatita maldita Me voy a poner Me voy a poner Me voy a poner Me voy a poner No Te da miedo a ti cariño Mira que bonita es Mira Mira Ya está cariño Ya está Los gatitos no te lo van a satinar A ti no te lo van a hacer nada Hija no Adiós Di adiós Di adiós Di adiós Adiós